Un soldado a casa regresó, ya un niño enfermo se coró y ahora hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y nadie lo repudió. Aleluya, aleluya, aleluya. Un ojo que consiguió creer, un apriento y tienes que comer. Un ojo carona, una iglesia, una montona. Una guerra pronto se agarrará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria, una aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos estar en el mar Porque amar en toda cura Aleluya 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 Aleluya, Aleluya